Sigue, sigue, sigue la bola Mirante, mirante, mira la bola Se va, se va, se va la bola Que se pare la bola Le vuelo a tener que se pare la bola Que se vuelva a parar Que se pare otra vez Que se pare tres veces ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Gracias! 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 No rompas más, mi pobre corazón Estás pegando justo en tiéndelo Si quieres poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quiérelo ¡Gracias! ¡Gracias! No soy lo mejor, ni tú ni tu opción No tengo más partito que mi amor Y me hago de mi piel, como mi agarretero Será siempre mi hena como el sol Me gusta vivir bien, te juro que tal vez Yo pueda darme algo de valor ¡Gracias! 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 No rompas más, mi pobre corazón Estás pegando justo en tiéndelo Si quieres poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quiérelo Desde la jornada me quiero hablar de la ventana Cuando te dicen por las noches Que tú tienes que ver si te puedo convencer Para que tú me quieras como soy Y al lado con las ramas, no estoy casi con nada No tengo más motivos que tu amor Y me abro en mi piel, ya no me hagas perder Serás siempre mi nena como el sol Oh, tantas más, mi pobre corazón Estás pegando justo en el dolor Si quieres poco más Si quieres poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quiero el dolor No rompas más, mi pobre corazón Estás pegando justo en el dolor Si quieres poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quiero el dolor No rompas más, mi pobre corazón ¡Suscríbete! 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 Me prende, me encierne frente y manejo Que bajo todo mi ser Me prende, me encierne frente y manejo No te besuas el coco no, no te besuas el coco no No, nena, no, el coco no, el coco no No, 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 el coco no, el coco no No, 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 el coco no, el coco no No te besuas el coco no, no te besuas el coco no No hay coco, no hay coco, no Vamos a bailar el coco Empieza la cuenta regresiva y se va a tocarlo a la frente 3, 2, 1, 0 Abajo, 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 arriba, 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 arriba A la derecha, 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 derecha A la izquierda, 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 izquierda Para atrás, 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 para atrás, para en frente En frente, en frente, en frente, en frente Y vengando, brincando, lanzando, brincando Y brincando, brincando, brincando No hay coco, no hay coco, no hay coco No hay coco, no hay coco, no No te le subas el coco, no No te le subas el coco, no No hay coco, no hay coco, no No hay coco, no hay coco, no La, 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 la. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Yo canso mi cariño, una boquilla de mi amor Yo quiero una mirada, una alegría que está en vaga Una cariña en el foco, un amigo y un buen consejo Yo tengo su veneno, antes no dije el primero Un caballito por el reloj, que no corra por dinero Junto al mar, un río al suelo, un perro y todo el cielo Mira bien alrededor, mira las cosas buenas Que la vida es una voz, dígate de tus cuerdas Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Oye, bailemos el talcón Multicampifferia La 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 Un ba la 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 Un aplauso creado, un buen recuerdo de Antonio, un olor a mierda buena, una conversación amena, un romance que ha nacido, que te roba los vestidos, un parque lleno de niños, un bellísimo cariño, un maravilloso momento, que sea todo un sentimiento, una música muy bella. Como una estrella, mire, mire el rey del sol, dime las respuestas buenas, en la vida es tu amor, tírate de tus cuerdas. Oye, abre tus ojos, mírate arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mírate arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mírate arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida.